Estamos en el día de hoy en la Hotel Amerian, presentando junto a organizaciones sociales, cooperativas, empresas y también sindicatos un programa nuevo del Ministerio que se llama Programa de Empleo Verde. Es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para articular y para generar una red de empresas que generen nuevos empleos, que son los denominados empleos verdes. ¿Cuál es la característica que tiene? ¿Cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la implementación de los programas? Bueno, son políticas de incentivo económico y fiscal para empresas que adhieran al programa, que se comprometan y que puedan, por supuesto, acreditar prácticas sustentables en la producción, una transición hacia otro tipo de economía, una economía mucho más sustentable y amigable con el ambiente. como decía, en el manejo del agua, en el manejo de la emisión de gases que perjudican nuestro cambio climático y también, por supuesto, como decíamos recién en la otra nota, todas iniciativas que mitiguen este gran flagelo que tenemos que no podemos ocultar que tiene que ver con el cambio climático. Bien, en lo particular, por ejemplo, la Municipalidad de Capital lleva adelante un programa bastante auspicioso con el Punto Giro. ¿Se tiene pensado articular con otras municipalidades, programas parecidos a este? Justamente, contamos en este evento con la presencia de dos municipios, Frayma Martesquiu y Capital, con Punto Giro y Siu, que son justamente los programas municipales que generan no solamente ya un control respecto al reciclado y unas prácticas innovadoras respecto a los residuos de la ciudad, sino que también ya proponen dentro de sus líneas de trabajo cómo se puede generar empleo y competitividad desde los residuos y desde esta lógica de poder seguir acompañando el desarrollo empresarial desde distintas iniciativas.